Muy buenas tardes pandilla Máximo respeto al Sky de Salvador, ¿sí o no? Vamos a mostrar a estos cabrones cómo es que baila la banda Cómo es que baila la banda con Arecibo La mente consciente resiste, compañero ¡Ruado, guacha! Sonido rebelde y contestatario El Salvador, Ciudad de México ¡Viva el latino! ¡Viva el latino! Cómo creciendo cada año se van más En busca de mejor vida deciden emigrar Dejando todo atrás, que ruta por tomar Anotan la respuesta para la mayoría Y entonces me pregunto yo ¿Qué tiene norma de gracia que no tenga cualquier otro lugar? Son enemigos, son igual ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, oh, oh! Pasa esa amenaza a su pueblo lleno de miedo ¡Oh, oh, oh, oh! Piden de mentiras, piden pura intimidación ¡Eh, eh! ¡No vivir! ¡En tierra y con el mundo! ¡Oh, oh, oh! Sin nada que envidiarle al pueblo americano ¡Eh, eh! 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 Y alerta, alerta, no se resuelve el suyo hecho ¡Pues los de rocas dicen que nos van a apantear! Con quien reza es un pata ya no es por su libertad La gente se le está, de tanta mentira Le damos un consejo que nos hará de suerte Anotan la gente que se resiste a la pared Nunca hay cuestión a lucha con espíritu, guerrero, que la verdad recomenzará La pérdida que te resiste no pared Nunca hay cuestión a lucha con espíritu, guerrero, que la verdad recomenzará La pérdida que te resiste no pared Nunca hay cuestión a lucha con espíritu, guerrero, que la verdad recomenzará La pérdida que te resiste y esa única clave La única clave de nuestra libertad ¡Señores! ¡Muchas gracias México! ¡Muchas gracias el mundo! ¡Adhesivos! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muchas gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!